Todos los días de 18 a 20, Edgardo Pérez te entretiene, te informa, pasa los temas que querés escuchar y te regala premios. ¿Qué más querías? Alguien tenía que hacerlo. Dos horas, un programa. Tu mejor compañía. Bueno, y acá estamos con un amigo de la casa, una cara muy conocida ya, la cara del noticiero, la cara de la coctelera, la voz de alguien tenía que hacerle unas cuantas publicidades de Canal 12. Edgardo Pérez. Está comprobado, en este país no se puede vivir más a la cosa, hay que hacer varias, hay que hacer varias. Un gran amigo, bueno que ya cuantas semanas, cuantos días voy y caigo allá en la radio a visitarlo. Hoy le agradezco que se vieron a visitar a la Cámara, estamos preparando este programa. Bueno, me vine, hace un rato estuvimos haciendo el programa, venimos para acá, así que de visita hoy, hoy de visita en Happy Hour. De visita. Happy Hour o Happy TV, no sé qué onda. Claro, tenemos las dos formas, es Happy Hour para mantener el antiguo nombre y Happy TV para que la gente pueda... ...encontrarlo más fácil por internet. Bien, 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 bien. Así que Edgardo, vos como ahora ves a la selección argentina. Uy. Vamos a arrancarse por este clima mundialista como ves. Me han rodeado, decimos, se vinieron los tres de con la camiseta de la selección. Así es. Pero la verdad que considero que tenemos un excelente equipo, pero vos sabés que a Maradona no le tengo fe como técnico. Por lo tanto, mire, hice una apuesta en la radio incluso. ¿De qué se trata esa apuesta? Y bueno, con lo que dijo Maradona, esto de que si Argentina sale campeón, se va a desnudar y va a dar vueltas al obelisco en bolas. En bolas. Tal cual, como lo utilizó en la frase, dijo yo, voy a girar alrededor del obelisco en bolas y Argentina sale campeón. Yo dije, bueno, Maradona se pone en bolas, nos ponemos todo en bolas, entonces vale, vamos a ponernos y en velado tuerto más todavía. Así que yo prometí, si Argentina sale campeón, por Dios, qué espectáculo sería. Por la Belgrano, desde Rivadavia está 25 también en bolas. Corriendo en bolas, qué buena onda. Acá, claro. Qué buena onda. Bueno, pero eso, justamente lo echábamos en la radio. Eso, una apuesta tan fuerte, da que pensar. O que sos muy fanático de la Argentina o que no tenés cero fe. No, en realidad sé que va a ser un buen papel, pero vos sabés que... Medio como que, no sé si va a llegar a la final la selección argentina. ¿O opinás igual que el psíquico, que tenemos cinco partidos? No, no tan mala onda como el psíquico, pero sé que Argentina va a ser un buen papel. Pero bueno, hay equipos que van creciendo con el correr de los años, los llamados equipos chicos ya no son tan chicos y bueno, pueden dar sorpresa también. Así que creo que va a costar. Si llegamos, prometo, bolas entonces, por la Belgrano. El 11 de julio con frío, porque recordemos que vamos a estar cerquita del invierno ya. O menos, metidos en el invierno ya, así que, mono, me acompañás. En Zunga. En Zunga. En Zunga. Dale, listo. Vamos a cambiar la propuesta. Ahí está, Pablo, en Zunga. La promesa. En Boxer, también, en Boxer. Vení, 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 porque no se va a escuchar allá de lejos. Si Argentina sale campeón del mundo, yo, en Boxer, doy 10 vueltas al movimiento de San Martín en la plaza. Ahí está, mirá. En Boxer. En Boxer. Es lo que nosotros estamos haciendo Zunga en un Boxer. Y bueno, ustedes serán menos, serán más caraduras. Yo me reservo. No te creas. Nosotros en la Belgrano, mirá que Belgrano va a ser un 11 de julio, si llegamos a la final va a estar lleno de gente. Chicos, está quedando todo grabado esto. Por favor, está quedando todo grabado. Nadie resiste un archivo. Bueno, me llaman de por allá. Dale. Perfecto. Así que bueno, hay poca fe entonces para la selección. No es que haya poca fe, sino que el hecho de llegar a la final, bueno, son siete partidos, hay que jugar. Es importantísimo. Hay un excelente equipo, como todos sabemos, tenemos jugadores que son realmente increíbles, pero bueno, es un mundial y no venimos con buenas experiencias en los mundiales. Y el técnico Baradona, la verdad que no me convence, pero bueno, redoblo la apuesta. El Zunga entonces. Es un Zunga celeste y blanca por la Belgrano con el mono en casa de la que se va a cambiar. Bueno, vamos a otro tema, vamos al tema radio. Alguien tenía que hacerlo. Radio. ¿Cómo vienen las tardes? Alguien tenía que hacerlo. Ahí estamos, a full, a través de Radio 9, 104, 9, todas las tardes de 18 a 20, con alguien tenía que hacerlo, con una compañera conocida que ustedes han tenido también aquí en Happy Hour. Con Noe, que está atendiendo el teléfono y bueno, yo estoy en la conducción y bueno, ahí pasando las tardes entre mate y mate con visitas del mono de vez en cuando. Y jugando también y regalando cosas y poniendo buena música por sobre todo. Me gusta el juego del inspector. ¿El inspector te gusta? Sí, me encanta, me encanta ese juego. Un juego que pusimos este año nuevo es el ¿Cómo se llama? que va lunes y martes, que son llamados al aire. Bueno, ese también prendió muy bien en Venado, ¿eh? Mirá que cuesta un poco, pero desde enero que lo venimos haciendo y sigue adelante porque dio el resultado, está bueno. Bueno, decimos ahora otro tema, tipo, ¿de qué vamos a hacer? ¿De qué hablamos? La coctelera, arrancó la nueva temporada y casi no tuvimos oportunidad de charlar eso. Es que es todo así, todo tan rápido, que pusimos fecha y dijimos arrancamos porque si no, lo decía, va postergando y se nos venía a la mitad del año prácticamente. Está la nueva compañera. Ahí está Romina, Romina Albertone, la nueva compañera que, bueno, ustedes saben, fueron testigos, la presentamos acá en Happy Hour, allá por el 9 de febrero creo que habíamos, ya la habíamos conocido y con Romina estamos en la conducción de esta segunda temporada mostrando un poco, para los que por ahí todavía no lo vieron, los espectáculos que llegan a Venado, los videos musicales como todos los años y con un juego, un concurso que tiene que ver con esto, bueno, con la Celeste Blanca, con enviarnos fotos para participar de un sorteo a fin de mes, a fines de junio. ¿Puedo mandar mi foto? Sí, dale. Buenísimo. ¿Te sacaste ya fotos con la camiseta o no? Y ahora cuando termine el programa nos vamos a hacer una fotito. Manda la foto al mono y participa a fin de mes, tenemos a fines de junio, el último sábado de junio, el sorteo de... ¿Tiene que ser la camiseta o puede ser cualquier cosa? Camiseta, lo que tengas de selección, por ahí guardaste el anterior mundial, los gorritos, la bufanda, lo que tengas. Lo que tengas de la selección viene bien para estar justamente haciéndole el aguante a la selección argentina en el Mundial de Suárez. Espectacular. Grandes personalidades estuvieron pasando, muchos personajes famosos por la coctelera, ¿viste? Sí, este año, bueno, ya hemos hablado con varios de ellos, estuvo Adriano Quiero hace poquito, Soledad Villamil, estuvimos... Maxi Diorio. Maxi Diorio, fue una de las primeras notas que guardamos allá cuando vino para el principio del otoño. Creo que fue que vino, que estuvo en un bar de nuestra ciudad y bueno, a medida que vamos, vamos a estar la próxima semana también por una localidad vecina, que hay otro famoso también que viene, un cantante, no quiero decir todavía quién es porque... Ay, bien, la pasada hermosa. Y hasta que no hablemos con él, ¿viste? No lo queremos prometer. Pero vienen todas las personalidades que lleguen acá, vamos a andar con nuestra cámara y charlando un poco con ellos, ¿eh? Buenísimo, Edgardo. Bueno, nosotros tenemos que seguir, Edgardo, te agradecemos. Pero yo sigo viendo el programa, de paso, detrás de cámara. Detrás de cámara, muchísimas gracias por la visita. Será hasta la próxima y nosotros seguimos con un pequeño separador para continuar con Capi Aguas. Ahí está, dale. Todos los días, de 18 a 20, Edgardo Pérez te entretiene, te informa, pasa los temas que querés escuchar y te regala premios. ¿Qué más querías? Alguien tenía que hacerlo. Dos horas, un programa. Tu mejor compañía.